Pogacar, Miguel, siguen sacando tiempo, una subida que no te sentiste bien, cuéntame un poco, ¿qué pasó y ahora de ahora en adelante qué plantear? Bueno, yo creo que pensando en todo lo que ha pasado y así, el cansancio llega. Hemos venido a tope todos los años y este año en especial comenzamos desde Argentina hasta aquí disputando todo y siempre a tope, se siente, se siente ya el cansancio. Y ese cansancio lo marca por supuesto hacer el doblete, ¿no? Hacer dos grandes también tiene una huella particular. Sí, esta es la vuelta número 15 de tres semanas que llevo y claro, se va sumando bastante. Esperamos poder, se vamos a hacer el mundial, a ver qué carrera nos queda y descansar bastante este año. para afrontar el otro año, pero bueno, aún así seguimos en carrera y vamos a seguir disfrutando y probando y dándolo todo. Nairo, particularmente hoy te sientes un poco triste, pero no a nivel de piernas, sino como muy pensativo, como muy reflexivo. Sí, bueno, hay que de todas maneras pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, se sufre hasta donde se puede, se sufre a tope y ya cuando el cuerpo no da más, pues no se puede hacer más. Y en medio de ese sufrimiento mañana es otra ocasión para disfrutar en medio de las dificultades o de la dureza de esa carrera en una etapa, digamos, mal marcada para los colombianos en cuanto a su extensión o manera. Sí, estas rampas son demasiado explosivas, son muy atípicas para nosotros, ¿no? Miguel Ángel, que está bastante bien, pues también le hemos visto a veces en dificultad, ¿no? Y bueno, mañana es otro día, vamos a ver qué pasa, probar, es importante que Alejandro ha llegado adelante, sigue asegurando su podio y hemos llevado a Soler por delante también, que le ha ayudado en la parte final. Entonces, por ese lado, pues bien. Ya no te visualizas en el podio, Nairo, creo, pero digo yo, falta tercera semana. Sí, falta mucho, cualquier cosa puede pasar. Vamos a seguir intentando, estamos en carrera aún y no hay que perder la esperanza, hay que ser realistas, pues que la verdad es que el cansancio llega y cuando el cansancio llega, pues lo que hay que hacer es levantar el pie y descansar, recuperar. Muchas gracias, Nairo. Gracias, Nairo, que descanse. Mejor es para mañana, Nairo. ¿Es diferente en una subida más larga como la cubilla? Bueno, no se sabe, el líder ha estado bastante fuerte y es con lo que hemos visto y nos quedamos ahora. ¿Las sensaciones cómo eran? Bueno, hasta el momento no eran las mejores, he tenido muchas sensaciones mejores antes. Esperamos a ver qué puede pasar al fin de carrera. Gracias. 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 Gracias.